Sigue el acústico de señor Flavio, de lujo. El policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar, abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo Queridos enemigos de siempre, les dejo este mundo de dolor. Nunca se olvide que el llanto de la gente va hacia el mar. ¿A dónde van? Panamá. Pelado. Panamá. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo que se abona en el mar y dicen Panamá. Panamá. Llanto, dolor, sufrimiento de la gente se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león Manuel Santillán el león. Lo dijo el león viejo luchador de Santelmo. Lo dijo el león Manuel Santillán el león. Lo dijo el león. Si. Si. Bueno. El señor Flavio acá, invitado especiales de la noche. Un placer, un placer estar. Un honor estar acá, hombre. Por favor. ¡Gracias!